¡Vamos para la Cota! 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 Vamos a la toca que viene una gira, a una barranca que no hay otra igual. Vamos a la toca, ya viene cantando, vamos a la toca, vamos a la mar. Recorremos Gran Canaria por toditos. Por toditos los rincones, recorremos Gran Canaria por toditos. Por toditos los rincones, vamos llevando alegría, cantando. Cantando nuestras canciones, cantando nuestras canciones por toditos. Por toditos los rincones. Recorremos Gran Canaria por toditos. 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 ¡Gracias!